Nuestra entrevista esta noche es con Rafael Belagún de Obría, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Rafael. Buenos días, César. Un gusto. Un gusto. Bueno, sí. No sé si estás en Europa ahora que me digas buenos días. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué crisis es esta, Rafael? ¿Es la crisis de Lumpen gobernando, de la oclocracia, como has insinuado tú en una columna reciente? Bueno, sí, es una decadencia de las instituciones, ¿no? Una situación bien lamentable. Sí, yo creo que prácticamente hay que ser un trubán para tener éxito en la política en estos días. Vaya, es una manera durísima de decirlo, ¿eh? Sí, pero es la verdad, es una tragedia, pero es la realidad, ¿no? Y, bueno, como he opinado en mi artículo del viernes, nuestra democracia, pues, ha sido, salvo hipos aislados, ha sido, en verdad, una farsa, ¿no? Mecanismos para evitar la participación ciudadana, mecanismos para que sea el poder del dinero el factor determinante. Claro, el dinero estaba antiguamente en manos de una oligarquía señorial, en fin, con ciertos rasgos de elegancia, en fin. Hoy día, pues, hemos caído a unos niveles espantosos con la movilización social que hay que, digamos, a la que hay que darle la bienvenida, porque es muy bueno que haya movilización social. Pero lo que no puede haber es la política controlada por el poder del dinero o el poder político, en el caso, por ejemplo, de Perú Libre, logrado a partir del gobierno militar de Junín, ¿no? Tú has hablado en varias de tus columnas publicadas en el semanario de la desintegración del Perú, del hecho de que somos un archipiélago, no somos un país. Bueno, no sé si es la historiadora Cecilia Méndez la que decía que había mucha gente en el Perú que quería un país con incas, pero sin indios. El Perú es lo que es, y en la medida en que no aceptemos a algunos esa realidad y otros el hecho de que somos herederos de España, básicamente, estamos pues en graves dificultades. A mí me contó una persona que cuando el Castillo se refirió un poco despectivamente a España habiendo invitado al rey de España a la transmisión de mando, posteriormente al acto del Congreso, el rey le dijo a Castillo, oiga, usted tenga cuidado porque por sus venas corre más sangre hispana que por la mía. Le dijo, yo soy descendiente de franceses, de una bisabuela, creo inglesa, a Battenberg, y por el lado de mi madre de daneses, porque la monarquía griega era una monarquía escandinava. En cambio, Castillo es Castillo, Núñez, Díaz, Terrones, español por todos lados, de manera que uno no puede renegar de los ancestros. Es una parte constitutiva del Perú. Hasta la palabra Perú comienza a existir recién a partir de la aparición de España en América, porque entiendo que era un término que se utilizaba mucho para referirse a unos caciques muy antropófagos, dicho sea el paso, que habían en el Golfo de San Miguel hacia el este de Panamá, y todo lo que quedaba más allá de eso era tierra desconocida, y poco a poco le fueron llamando Perú, al extremo de que cuando quisieron ponerle Nueva Castilla a este territorio, en el fondo se impuso la fórmula autóctona, digamos, mestiza, mejor dicho, de Perú, ¿no? Sí, pues, Rafael, somos un país complicado, mestizo, y sin embargo no lo aceptamos. Algunos, algunos no lo aceptan, algunos no lo aceptan, así es. Yo... La gran tragedia del Perú es esa, ¿no? La gran tragedia del Perú. Yo desde niño aprendí a querer al Perú tal como es, con toda su diversidad, con toda su riqueza, y bueno, desafortunadamente no todos piensan así. Hay mucha gente conservadora que no se da cuenta que, en verdad, nuestra diversidad es nuestra riqueza, ¿no? Y la complementación de esa diversidad es lo que nos hace tan particularmente interesantes como potencial, ¿no? A la luz del panorama que has descrito, del panorama actual, que, en fin, parece ser una repetición del pasado, ¿eres optimista o eres pesimista respecto del futuro? Tengo una edad en la que es un poco difícil ser muy optimista, ¿no? He tenido ya bastantes desengaños en la política, de manera que veo con cierta distancia los acontecimientos, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor desengaño? Bueno, hay múltiples, ¿no? Yo acompañé a mi padre a su destierro, por ejemplo, en el año 68. No obstante, lo duro que fue esa época, yo pensé que tal vez el gobierno militar podría introducir algunos cambios que fueran positivos. Al final, creo que fue un gobierno básicamente estéril. Cuando han habido brotes de modernidad en el Perú, las fuerzas, sean de izquierda o de derecha, han impedido o han frustrado esos intentos de avance hacia una sociedad más libre. El Estado veo actualmente que es prácticamente un enemigo de los informales, sin diferenciar los informales legítimos de los ilegales, flagrantemente ilegales, ¿no? Porque Jefferson decía que tenemos derechos inalienables, anteriores y superiores a los del Estado, entre ellos la búsqueda de la felicidad, es decir, la procura del sustento. Y la mayoría de informales en el Perú lo único que hacen es ganarse el sustento en un sistema que prácticamente le cierra las puertas. De manera que yo soy un defensor de gran parte de la informalidad, incluso en la minería. Mucha gente se escandaliza, pero desde que ha sido feudalizado el subsuelo, como la época de los grandes terratenientes, se ha surgido la informalidad. Cuando yo era joven habían cientos de pequeños mineros. Ahora es casi imposible ser pequeño minero, porque el subsuelo ha sido feudalizado. Un amigo mío me comentaba que alquilar una hectárea para sembrar papas o camotes o maíz en Ica o en Pisco vale mil dólares la hectárea. Alquilarle al Estado una hectárea para minería vale tres dólares. Es decir, por hacer estas concesiones gigantes, cuyo mínimo es 100 hectáreas, para que las grandes corporaciones acumulen extensiones gigantescas, se ha abaratado el costo de tener una hectárea. Eso ha hecho que el subsuelo se haya feudalizado entre pocos concesionarios y eso es lo que ha determinado que muchos pequeños mineros terminen invadiendo porque todos los cerros tienen concesionarios en el papel. Digamos, en la realidad no uno va a los cerros y no hay ninguna actividad. Hay una compañía minera extranjera, de origen brasilero creo, que tiene medio millón de hectáreas y que no explora ni siquiera 500 al año. Rafael, Rafael, Acción Popular, el Estado de Acción Popular, algo que te concierne de un modo tan determinante. ¿Qué comentario te produce? Bueno, creo que el primer gobierno de Acción Popular fue muy bueno. No, no, me refiero a Acción Popular actual, a los niños que se han apoderado de Acción Popular. En el segundo se produjo una situación un poco trágica. Fueron invadidos por el afán del puesto público porque el Estado era enorme y entonces mucha gente del partido se volvió enemiga del cambio para mantener el estatus quo. Yo conozco infinidad de casos de gente que se oponían a la liberalización, a la modernización, etcétera, por no adulterar el esquema existente en ese entonces. Habían 164 empresas públicas, que eran 164 gerentes, carros con choferes, etcétera. Entonces, lo que sucede es que Acción Popular en el tiempo ha dejado de ser velaundista para convertirse en un partido socialdemócrata o demócrata cristiano. Valentín, que era una buena persona, era un demócrata cristiano básicamente y ellos tienen la visión, no digo que malintencionada de ninguna manera, pero la visión de que la sociedad es un rebaño y son los pastores, la clase política, los pastores los que tienen que pastorear al rebaño. Pero, Rafael, esa descripción que has hecho no tiene nada que ver con los niños que son parte de Lampa. Ah, bueno, sin ninguna duda, pero de esos hay en todos los partidos hoy día. Bueno, pero es que ahora los niños dominan Acción Popular. Bueno, yo no sé si dominan o no, yo estoy alejado. Ah, mira, yo me fui ahí en el 2004, de manera que ya van a ser 20 años. Bueno, pero lees los periódicos, ¿no? No, claro, pero yo estoy apartado de Acción Popular. Tengo amigos, obviamente soy amigo de Javier Velarde, en fin, los conozco desde que yo era niño, ¿no? Pero yo no estoy ahí y no es el único partido que está infectado de problemas, ¿no? Hay otros partidos que no son más que el brazo empresarial, el brazo político de conglomerados empresariales. Entonces, el caso de Alianza para el Progreso es parte de un negocio, el negocio de la educación gratuita que la Constitución le ha otorgado a un sector que, dicho sea de paso, no es tan importante como el de la salud, como la educación. Es muy importante, pero sin salud no hay educación posible. Entonces, un sector está exonerado, ¿por qué no el otro? Rafael, ¿crees que la historia fue justa con tu papá, con tu padre? Sí, con perspectiva me parece que razonablemente sí. Las críticas, bueno, la política es así. Es obvio que tenía gente que no lo quería, gente que lo ha criticado, etcétera, pero la verdad el asunto es que si uno va... ¿Y tú lo criticaste alguna vez? Bueno, he conversado con él muchas veces en, digamos, en... He tenido cuestionamientos, sí, pero muy... ¿Tuviste tentaciones parricidas? No, 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 nunca. ¿Políticamente hablando? No, no, no. No, yo no participé en política hasta el momento en que mi padre decidió que ya no iba a ser política activa. Me interesé mucho por la candidatura de Vargas Llosa y por eso participé en ese proceso. Me desengañé con el resultado por varias razones. En primer lugar, porque Vargas Llosa abandonó, perdió y abandonó. Mi padre, cuando estuvo en revés del 56, al día siguiente comenzó a viajar por el Perú pueblo por pueblo. Y bueno, no abandonó, no tiró la toalla, ¿no? Vargas Llosa desafortunadamente sí. Entiendo que había un sector de los conservadores que lo habían apoyado, que era gente muy reacia y que se volvió muy fujimorista. Entonces él debe haber tenido también un desengaño, ¿no? Pero mi padre fue un hombre muy constructivo, hay que ir a la selva nada más para darse cuenta. En vez de dividir la tierra, enfatizó la multiplicación de la tierra. Y en San Martín hay más de un millón y medio de hectáreas para pequeños campesinos. Sabía que la forma de construir la prosperidad era fomentar la propiedad de emprendedores que puedan producir para generar un excedente que permita crecimiento económico. Eso pues era compartido por muy poca gente de los sectores conservadores, ¿no? Partidario de ese... Sí, el centralismo nos persigue, pero resulta que el descentralismo a veces nos conduce a Vladimir Serrón. ¿Estamos entre los fuegos o no? No, es que la política descentralizadora del Perú es un fracaso porque no ha ido por el camino de la municipalización. Lo que hay que hacer es fortalecer los municipios. Hay que separar la elección del alcalde distrital de los regidores distritales para que los regidores se elijan por barrio. No mayoritariamente como es ahora. Hoy día el que gana la alcaldía tiene mayoría. De manera tal que los municipios no son representativos. Lo que tenemos que hacer es construir un sistema en el que la ciudadanía tenga del coote a la autoridad. Porque en la medida que no sea así, es la autoridad la que tiene del coote a la ciudadanía. Entonces, hay que hacer una reforma verdaderamente democratizadora. Hay que incorporar a los alcaldes distritales en los municipios provinciales, por ejemplo. La regionalización es un fracaso. Hay que olvidarse de eso. Eso no sirve. Es fuente de corrupción, como fue en el caso de Junín, en el caso del Fusco, en el caso de Pasco. Hay presos por todas partes o fugitivos protegidos, pero en fin, por todas partes. Y la regionalización no ha funcionado porque la democracia tiene que partir de la base de que la soberanía descanse en el pueblo. La regionalización es un esquema que ha hecho el gobierno central para sobornar a las élites locales con la promesa de una pequeña cuota de poder. Lo que hay que hacer es ir a la base de frente. Una democracia es, como creía Alexis de Tocqueville cuando fue a los Estados Unidos en el 835, un sistema sorprendente en el que la soberanía realmente descansa en el pueblo. Y eso no ha habido nunca en el Perú y eso es lo que hay que construir, creo yo. Mientras no lo hagamos, seguirán habiendo niños, seguirán habiendo grupos económicos que apuntalan determinados gobiernos, pero no una democracia verdaderamente participativa. Bueno, y seguirán habiendo pueblos que apoyan las dictaduras y las aplauden como en 1992 y como ahora, donde hay un amplio sector del país que está, en fin, respetando el estatus quo de una manera resignadísima. Es que me da la impresión de que mucha gente, digamos, sucede más o menos como lo que sucedió en la independencia con los hiquichanos de Huantas, según mi tesis, habiendo leído un poco de lo que dijo Cecilia Méndez y una señora Fanny, me parece que es, unos historiadores que he leído por ahí. Había población indígena que no quería independencia porque temía más a los criollos que a las autoridades españolas, porque mal que bien estaba el monarca que podía tener cierta influencia sobre las autoridades locales. Y yo creo que esa fue la razón por la cual había gente que, además, venían las fuerzas independentistas conformadas por muchos extranjeros. De manera que yo pienso que ahora suceda algo parecido. Ante la alternativa de que no suceda nada sustantivo, la gente termina votando por un autoritarismo o por el otro. Cuando lo que tenemos que hacer es optar por una participación ciudadana verdadera, una democracia verdadera, que creo que es lo que nos está faltando. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Rafael Belaúnde Obrí ha estado con nosotros.